Soy borracho, parrandero, muy bueno, tierno y sincero Me gusta todo lo bueno, incluyendo el amor Adoro a todas las damas que me brindan su confianza y también el corazón Pueden ser bonitas, altas, chaparritas, gordas, blancas y también las de color Todas para mí son guapas, con todas me quedo yo sin mirar su condición Admiro a las que trabajan, pero no a las que son vagas y no tienen corazón Ellas viven y no sufren traicionando a los hombres sin compasión Y a todas las quiero yo y las llevo dentro de mi corazón Soy borracho, parrandero, muy bueno, tierno y sincero Me gusta todo lo bueno, incluyendo el amor Adoro a todas las damas que me brindan su confianza y también el corazón Pueden ser bonitas, altas, chaparritas, gordas, blancas y también las de color Todas para mí son guapas, con todas me quedo yo sin mirar su condición Admiro a las que trabajan, pero no a las que son vagas y no tienen corazón Ellas viven y no sufren traicionando a los hombres sin compasión Admiro a las que trabajan, pero no a las que son vagas y no tienen corazón ¡Ok!